Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó, ¿Por qué intentan cogerme? Tráiganme un denario, que lo vea. Se lo trajeron. Y él les preguntó, ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron, Del César. Les replicó, Lo que es del César, páguenselo al César. Y lo que es de Dios, Adiós. Se quedaron admirados. Palabra del Señor.